El Pájaro Carpintero Es particularmente insectívora, para lo cual recorre árboles vivos o muertos, en busca de insectos y sus larvas. Son solitarios o se desplazan en parejas, rara vez en grupo. La hembra pondrá de dos a tres huevos blancos en el hueco preparado en algún árbol, y ambos padres cuidarán del nido. Una pequeña ave de melancólico canto a dúo, sobre todo al atardecer. Su alimentación consiste en insectos y pequeños vertebrados. Para anidar, construyen una cueva profunda en los barrancos, donde la hembra pondrá de dos a tres huevos, que serán cuidados por ambos padres. En algunas regiones, se le conoce como chacurú durmilí o buco durmilí. Los guaraníes los llamaban Acapitá, que significa cabeza roja. Habita montes y zonas de vegetación arbustiva, por lo general asociadas al agua. Es común verlo en el suelo, en pequeños grupos, o bien solitario. Es un ave muy confiada y fácil de ver, y tanto macho como hembra son muy parecidos. Su melódico canto y llamativo plumaje lo ha convertido en una víctima del hombre, el cual casi lo hace desaparecer. Estas garzas nocturnas de encorvada figura, durante el día descansan en árboles cercanos al agua. Los juveniles poseen un plumaje marrón veteado de blanco. Los adultos son blanco, negro y gris, y además poseen llamativos ojos rojos, que en los juveniles son pardos. Machos y hembras son muy parecidos. La hembra pondrá dos a tres huevos en septiembre y octubre, y ambos padres cuidarán del nido. Es una ave tímida, que gusta de la vegetación densa, donde puede esconderse. Vive en pantanos, lagunas o todo ambiente que posea agua. Allí consigue su alimento, que consiste en caracoles acuáticos, pero no desveña a otras presas. La hembra es bastante arborícola y usa los árboles para anidar. La hembra pone de cuatro a ocho huevos, que ambos padres cuidarán. Son solitarios y muy grandes a veces están en grupos. Es más común verlos solos o en pareja. Su vuelo es desgarbado y no se desplazan grandes distancias. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.